solamente haciendo este vídeo para ustedes y recordarles que además de que disfrutar el día hay que disfrutar el momento y las transformaciones suceden paso a paso poco a poco un poquito mejor cada día que tengamos la oportunidad de despertarnos de conocer a alguien de volver a ver a alguien que ya conoces y demostrando que estás alegre que estás agradecido de tener la vida demostrarlo poco a poco pasito a pasito paso a paso poco a poco se corre un minuto al día siguiente se corren dos al día siguiente se corren tres poco a poco un hola buenos días al otro día un saludo de mano más el hola más los buenos días al día siguiente un buenos días un hola un saludo de mano un abrazo solamente haciendo este vídeo para ustedes así que diviértanse hoy y den todo lo todo lo que puedan que sea positivo disfruten la vista de Cozumel